Música Hoy queremos mostrarles por el sector de las llanadas a este motociclista conduciendo llevando un perro en la parte de atrás de su moto, sin tener en cuenta la incomodidad del animal, arriesgando la vida del perro y la de él mismo, pues podrían tener un accidente de tránsito, a este ciudadano decirle que para eso existen los transportines, por su falta de cultura y conciencia ciudadana, a este conductor le decimos hoy que así no es.